Como exitoso, así califica la comisión organizadora del Festival Luces del Valle 2016. Muchas fueron las actividades que se realizaron en diciembre, las cuales necesitaron de mucho tiempo, pero al final se logró salir adelante con todo. Fue muy satisfactorio definitivamente, a pesar de que fue muy cansado sinceramente, porque fue durante todo el mes de diciembre que vinieron a darse todas las actividades del Festival Luces del Valle, iniciando desde la iluminación del árbol, que tuvimos que cambiar la fecha por la lluvia, la noche cultural, el tope, el desfile, carrera, en fin, todas las actividades culminaron muy satisfactorias. A pesar, igual, que nos dimos cuenta que todos vivieron como fue el desfile, que fue con tanta lluvia y todo, sinceramente quedamos también muy satisfechos de ver que la gente se mantuvo durante todo el desfile, se mantuvo mirando todos los agradecimientos que nos han dado de veras el pueblo de Pérez Celedón por estas actividades, que yo creo que eso es lo que cuenta y nos ha dado mucha satisfacción. Como parte de la labor encomendada, los funcionarios a cargo tienen que entregar un informe de todas las labores hechas, en el cual ya trabajan. La comisión tiene un plazo de 40 días para entregar el informe, por lo que esperan darlo a más tardar la segunda semana de febrero. Estamos ya con todos los cierres, lo que es financiero y todo, para dar los resultados, ya los que valen, ya los resultados concretos, y estos se vienen dando a partir ya del mes de febrero, en donde se pasan tanto a la alcaldía como al Consejo Municipal. Se incluye toda la parte financiera, donde se dará a conocer el monto total de inversión, donde está el aporte de los patrocinadores y el aporte de las empresas, además del municipal. Este informe comprende tanto un resumen, un detalle de todas las actividades que nos conformaron, todos los patrocinadores, y lo más importante, que yo creo que es a lo que a la gente le interesa mucho también, es lo financiero, ¿verdad? En cuánto salió el total del Festival Luces del Valle, cuánto ingresó, cuáles fueron los gastos que se dieron, en fin, es un resumen completamente, podemos decirlo que tanto en texto como financiero. Además, esperan dejar claro que el festival no genera utilidades. Como se dice, y lo han estado pidiendo, de que las utilidades del festival se distribuyan, entonces ahí es donde las personas se van a dar cuenta de que estas actividades, al no ser con fines de lucro, pues no hay utilidades, entonces que todas estas actividades se han hecho gracias a los patrocinadores, a la empresa privada, a la empresa pública, entonces ahí es donde vamos a demostrar también cómo quedó en realidad todo ya al final. En este informe también se incluirán algunas recomendaciones importantes para el Festival 2017, que tendrán que ser valoradas tanto por la Alcaldía como por el Consejo Municipal.